Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren de lo mejor yo soy Alito Abahid y estoy muy contento de estar con ustedes en este nuevo video tan especial en el cual nos acompaña el Palomo, el mismísimo Jetta MK6, que por cierto me habían preguntado que por qué teníamos este carro tan olvidado y ya no habíamos hecho contenido con él la respuesta es amigos que estoy en un proceso de cambio de ciudad y con algunos pendientes así que el carro había estado guardado, pero por fin hoy llegó el día, el momento de ponerle su spoiler colita de pato, alerón, como ustedes lo quieran llamar amigos, pero por fin nos llegó entonces creo que es un detalle muy pequeño, pero sin duda creo que le puede dar buena vista espero que lo disfruten, espero que les guste, acompáñenme y quédense hasta el final del video así va a quedar su spoiler amigos, aquí se lo vamos a poner aquí tenemos ya listo nuestro spoiler amigos, lo acabo de ir a recoger, nos llegó por parte de nuestros amigos de Eurobag Morelia, sin duda un excelente servicio, muy rápida la entrega la verdad y tienen bastantes accesorios, pero ahora vamos a concentrarnos en este bonito spoiler qué les parece el Jetta, ya se los había mostrado por dentro es un Jetta versión Sport, qué les parece amigos sus interiores de piel, color negro está un poquito sucio, de hecho vamos a aprovechar a irlo a lavar rápido a cargar un poco de gasolina y vamos a apurarle para poder instalar este spoiler y ver qué tal le queda, entonces vámonos amigos ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Spoiler, vamos a ver qué tal queda. Yo pienso que va a quedar bastante bien. Algunas personas me han dicho que le ponga la colita de pato de color blanco del mismo tono del carro, pero a mí se me antoja más en color negro para que resalte más el detallito. ¿Qué les parece mejor a ustedes, amigos? ¿Color negro o blanco? ¿A ti qué te parece mejor, Milka? Vamos a sacar el up para posteriormente poder meter el jet ahí y acomodarlo para destapar el spoiler y poder ponérselo. Ahora sí, vamos a destaparlo. ¡Gracias! 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 Vamos a presentárselo. Aquí tenemos su cinta Y lo pondremos Lo que vamos a hacer es primero darle una pequeña limpiadita Aquí a esta parte Y vamos a desprender las cintas Vamos a centrarlo para que nos quede de la mejor manera Y después lo vamos a colocar Parece ser que es muy sencillo, nada más va sobrepuesto La verdad es que luce bastante bien Si me gusta como se ve, que les parece amigos Miren, ahorita apenas le vamos a quitar La cinta, pero lo estamos centrando Quedaría aquí, bien puesto Es de plástico Igual después se podría pintar en color blanco Si quisiéramos, pero yo creo que quedaría mejor En color negro, hace juego con el escudo Y con su línea de abajo Entonces, como ven Ahora habría que limpiarle aquí con un poco de alcohol Para quitar el colchambre, el polvo Y que quede bien pegado Para que después no se nos vaya a estar despegando Ya tenemos aquí el alcohol Me parece que no, pero si sabe un poco sucio Miren, entonces hay que quitar todo el polvo Pues llegó el momento, vamos a quitarlo Esto es muy delicado Porque si lo pegamos, ya no se puede despegar Incluso ya no lo podríamos mover Entonces hay que tener cuidado al pegarlo Ahora ya estáis Esta es una onu Ahora vamos con la de abajo Recuerden que hay que tener cuidado Una vez pegado ya no lo podríamos mover Ni desplazar ni nada amigos Entonces es fácil pero es delicado Hay que concentrarnos bien Ahora si con mucho cuidado vamos a darle la vuelta Sin tocar la cinta Aquí ya estaría pegado amigos Aquí queda a ras Aquí se ve ya a ras de la cajuela Y de este lado También yo creo que es medio centímetro de diferencia Pero ya queda bien pegado Un tantitito Pero yo pienso que ya puesto no se nota El problema es que ya no lo vamos a poder recorrer Pero ya de este lado Parece que se ve derechito Ahí tiene nada más este detalle Es un medio centímetro Y de acá Aquí se está A medida Queda aquí a ras de la cajuela Miren Yo creo que quedó bastante bien La verdad es que sí quedó bien Miren nada más Sí quedó ¿no? Ándale Sé que anda de chismos ahí ¿Qué tal quedó? ¿Sí le gustó o no? Ahí, ahí, ahí Pues parece que sí quedó bien amigos Sí me gustó A ustedes ¿Qué tal les parece? Ya nada más de última Le vamos a poner tantito alcohol Para quitarle los dedotes aquí marcados Y sobre todo pues hacerle compresión Para que quede bien pegado Pero esta cinta Se siente que es de buena calidad La verdad Pegó bastante bien Ya no se puede mover Yo creo que sí ya Quedó excelente Ya después si queremos Se le puede pintar en color blanco Pero yo creo que sí quedó mejor Porque así hace juego También con esta línea Con el escudo Entonces Pues quedó excelente Pues así quedó el jet amigos Bien lavado Bien reluciente Por ahí tenemos a alguien Que nos está espiando Miren nada más Ahí está la Milka Acompañándonos en el video Como debe ser Y miren nada más Cómo quedó su spoiler amigos Excelente Yo diría que luce Bastante bien Como les digo Es un detallito Algo simple Algo sencillo Pero tiene muy buena vista Como lo ven Chéquense por parte De nuestros amigos De Eurobag Morelia Luce bien amigos Les digo No sé si nos gustaría Más en color blanco Pudiera quedar Por el mismo tono del carro Pero yo creo que así Hace juego Con el escudo Con la línea de abajo Con el tapón del tanque Su antenita Está como Colita de tiburón Yo creo que sí Queda bastante bien amigos Ahí se las dejo Con estas tomitas Pues parece que ya quedó El Jetta Con su colita de pato Con su spoiler La verdad es que quedó Excelente amigos Quedé muy contentos Déjenme saber a ustedes En un comentario Que les pareció Si si les gustaría Que fuera color negro Se puede cambiar A color blanco Recuerden también Que ya están en mi Instagram Los resultados De la dinámica pasada En la cual estuvimos Regalando placas personalizadas Y algunas tarjetas de regalo Como son de Play Store De iTunes Entonces si ustedes También quieren sus placas No olviden seguirme Por ahí en Instagram Y también les dejo Nuestra página web Aquí en la descripción Del video Para que puedan echarle Un ojito A las placas personalizadas De cualquier estado Espero poder traerles Más contenido Y ponerle más cosas Al Jetta amigos Porque probablemente Lo vayamos a vender Ojo amigos Ya les estaré contando Un poquito más de esto En los próximos videos Para que estén al pendiente No olviden dejar su like Y suscribirse Y hasta aquí Vamos a dejar el video De hoy amigos Realmente espero Que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Fue algo pequeño Pero significativo Ya tenía ganas De ponerle esta colita De pato amigos Yo creo que quedó excelente Gracias también a todos Por el apoyo Que le han estado dando Al canal Les mando un fuerte abrazo Y un saludo para todos Hasta la próxima amigos